Todos los seres humanos somos alquimistas, el gran problema es que no somos conscientes de eso. Si nos remontamos a la historia, observaremos incluso algunas imágenes de unos personajes con elementos haciendo como una especie de experimentos. Gracias a esos experimentos, por cierto, se descubrieron muchos avances en la farmacéutica. Esa sería la primera imagen del alquimista. Bueno, de hecho, la alquimia es una base filosófica y una base científica. El alquimista parece como una persona que mezcla esencias, que hace una serie de experimentos que hasta el momento actual siguen siendo vigentes. El alquimista tenía principios como es la transmutación de cualquier metal en oro, como era la eterna juventud y el remedio universal. Y tiene además una connotación tanto esotérica como oculta, es decir, la gente que quería investigar se buscaba como un halo de misterio, podría ser también esa figura que tenía el alquimista. El objetivo del alquimista siempre fue perfeccionarse a sí mismo y por ende que se perfeccione su entorno. A partir de ahí utilizaba unas ciertas fases, unos métodos, un conocimiento que obviamente estaba oculto porque la puerta del santuario no está abierta para todos. Los libros estaban medios ocultos, sus escritos difíciles. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con cada individuo que en realidad sienta lo que es ser alquimista y comprenda la alquimia para lo que sirve. Pienso que los alquimistas somos todos, absolutamente todos los seres humanos y no solo los seres humanos. La naturaleza es en sí un proceso alquímico porque es un constante proceso de renovación, reintegración, perfección. Evidentemente desde el punto de vista filosófico todos estamos enmarcados a eso y todos somos un poco alquimistas. Cuando a alguien le duele la barriga le damos un agua de manzanilla, es totalmente claro. Eso es un poco la aplicación de los conocimientos ancestrales de la extracción de plantas. El remedio universal soñado por ellos era la buscada de la armonía y de la salud total del ser humano para la transmutación y transformación del espíritu. La eterna juventud está en el pensamiento armónico de cada individuo.